A nivel europeo, en la mayor parte de los países de nuestro entorno, la información relativa a los Beneficial Owners radica o va a radicar, se encomienda o se está encomendando a los registros mercantiles. Además, la propia cuarta directiva establece también la obligación de que estos registros de Beneficial Owners estén interconectados a través del BRIS.